Ah, 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 ay, que rico, ay, ay, que chulo, ay, que rico yo, sabor Ah, 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 fresa salvaje, ah, ah, agua de manantia, ah, ah, río sin cauce, ah, 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 un río como el mar Ah, ah, eh, ah, ah, baby Ah, ah, princesa Ah, ah, eh, ah, ah, sabor Ah, ah, eh, ah, ah, eh Oye, escúchate ese mambo Y así bailan los bailarines De los bandidos del mambo, papá Porque tú sabes que Ya no me acuerdo de ella Ya no me acuerdo de ella Ya no me acuerdo de ella Ya no me acuerdo de quién A ti te gusta, a ti te gusta A ti te gusta que te tengan amarrado A ti te gusta, a ti te gusta A ti te gusta que te tengan amarrado Ah, mira, el frijol lo tienen amarrado El cachimbón lo tienen amarrado Oye, y a Celis Lec lo tienen amarrado Y a Titaneo Reco lo tienen amarrado A ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta Uy, que te tengan amarrado A ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta Yo sé que tú quieres, mi amor Pero te haces derrogar Aquí llegó tu bandido El muñeco del mambo Sé, 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 sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquipas De alguna manera Si te gusta, si te gusta Si te busco por aquí Que sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más ¡Wow! Y este vasito se llama La pilla palpa Sé, 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 sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquipas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No me molestes, please ¡Wow! 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 Y tú me hiciste sufrir ¡Yóralas! Ahora te ríes, soy yo ¡Yóralas! Que tiene cuarto, soy yo ¡Yóralas! Vete con el otro ¡Yóralas! Que te da más que yo ¡Yóralas! Verduga ¡Yóralas! Curvay ¡Yóralas! ¡Mapay! ¡Yóralas! ¡Mapay! ¡Mapay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!